Una muy buena acogida tuvieron los talleres del Parc Explora Magallanes que se desarrollan en el Instituto Don Bosco. Niños y niñas desde los 7 y hasta los 17 años aprenden pintando, jugando, bailando y por supuesto explorando sobre el patrimonio, bichos, especies marinas, desechos, entre muchos temas. Los chicos han tenido muchas salidas, depende del área que van a estudiar. La gran mayoría han ido al Museo Mayorino Borgatelo, han ido al Museo Regional, al Museo Naval, a la Nado Victoria. Bueno, el taller está para que los niños puedan desarrollar distintas habilidades a través de los juegos de mesa. El día lunes estuvimos viendo lo que sería la imaginación a través de distintos juegos en donde ellos tienen que imaginar, crear, dibujar. Ayer estuvieron viendo la estrategia y hoy estamos en el día de la interpretación, donde ellos tienen que tomar el personaje de alguna carta y desarrollarse con ella. Los menores son los más entusiasmados con las diversas maneras de aprender sobre la ciencia, biología y también sobre patrimonio a través de visitas guiadas a lugares como el Museo Naval Victoria, el Humedal Tres Puentes, entre otros lugares. Cuéntame, ¿qué has hecho en este taller? He hecho el caicaybilú, se llama caicaybilú, es la serpiente de mar de la mitología mapuche. He hecho muchas cosas divertidas, jugamos también con alianzas y también hacemos varias actividades entretenidas. ¿Te ha gustado lo que has hecho? Sí. ¿Has aprendido bastante? Sí, y para los que no sepan, los dinosaurios marinos no son dinosaurios, ni tampoco los dinosaurios que vuelan. Son reptiles marinos los que están en el agua y reptiles aéreos o voladores los que van en el cielo. Son 140 menores que están entre Punta Arenas y Porvenir, realizando algunos de los 10 talleres que ofreció Par Explora y que desde ya ensaya lo que será su cierre el próximo viernes con diversos bailes.